Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Mujer de Nadie. Vamos a hablar del capítulo 18. Para este avance veremos que Alfredo sigue manejando a Michelle a su antojo. Para este avance veremos que Michelle le dice que necesita una gran suma de dinero o que si no se va para el pueblo. Por su parte, la mamá de Michelle enfrenta a Alfredo y le dice que con su hija no se meta, que ella no está sola y que va a luchar por defenderla. Mientras que Alejandra habla con un político muy importante que le quiere cerrar el bordel, aprovechará para mostrarle una foto de su hijo vestido de mujer. También veremos que Alejandra llama al papá de Michelle y le dice que está preocupada por su hijo porque cree que no debería juntarse con malas influencias. Y le muestra una foto de Michelle bailando en un bordel.